LUNES DE LA SEXTA SEMANA DE PASCUA TIEMPO DE PASCUA Evangelio y lecturas del día lunes 23 de mayo del 2022 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 16, versículos del 11 al 15 Por aquellos días, zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Zamotrasia, al día siguiente hacia Neápolis, y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado, salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban, había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Teatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 149. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo. En su Creador y Rey en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras. Porque en esto, su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, El Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio. Pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que, Cuando llegue la hora de su cumplimiento, Recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Jesús, como parte de la preparación final a sus apóstoles, Antes de la pasión, Los instruyó sobre dos cosas. La primera y más importante, Es que serían revestidos de una fuerza interior, Que los convertiría en auténticos testigos de su amor y de su reino. Por otro lado, Que el convertirse en auténticos testigos, Los llevará a afrontar una serie de dificultades, Incluso a perder la vida como prueba de fidelidad. Estos dos elementos han estado presentes siempre en la iglesia. El testimonio de Cristo, Mesías, Llevado hasta las últimas consecuencias, Y la presencia activa del Espíritu, Que conforta, Anima e impulsa a testificar que Jesús es el Señor, Y que sólo en Él hay vida en abundancia. Quizás sería bueno, Esta semana, Reflexionar sobre la eficacia de nuestro testimonio ante los demás. Nuestro testimonio con nuestros compañeros de trabajo, Y en nuestra misma familia. Y por otro lado, Hacernos conscientes de la presencia activa del Espíritu, Que obra en nosotros, Y nos asegura que sólo en Jesús, Hay vida. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.